En Ranger American, nuestra prioridad es tu seguridad. Compartimos estos consejos para prevenir que seas víctima de un crimen en el hogar. Evita que niños abran la puerta. Instala sistema de alarma con monitoreo, luces y cámaras de seguridad. Instala ventanas, puertas y cerraduras de seguridad. Evita que se descubra tu patrón de rutina y espera a que cierre la puerta de garaje o portón antes de bajarte del carro. Ranger American. 30 años comprometidos con tu seguridad.